aquí estamos el duro puñetazo de la pesca los vivos con las bendiciones de dios hoy el día uno de niños sacando los chillos a mano te tiraron fuerte del día al suelo díme Ale, dímelo, que tú sacas ahí Ale, habla algo para youtube, está muerto el gran Ale, sacando chillos a mano, el muchacho atrevido, jetando el duro, dios duro, dame la caña que yo también saco chillos de la isla el desecho estamos a bulos de enero, sacando chillos a mano Ale, el caballito, Ale es peca de chillos a mano, miren, a caña, pulmón, Ale en esta es un plomo y el anzuelo, es guapo, tiene el brazo, está quemado está diciendo duro, no hable, cojela tu hija, cojela miren eso, miren que calazo, que calazo de chillos papi dímelo, dímelo Ale, dímelo, que calazo, que calazo de chillos se cayó uno, súbelo, dímelo, que calazo el gran Ale, dímelo Ale, que calazo de chillos miren eso, pa' youtube, empezamos, se cagó la vela de chillos podrido